...ha sido el escenario en el cual ha tenido la selección colombiana 17 femenina. Esa misma que nos dio una alegría inmensa hace tan solo unos días, logrando el subcampeonato de la categoría en la India, bien por Colombia, que ha recibido su homenaje, ha tenido su reconocimiento, acompañado de un público que no se ha cansado de gritar, de corear y de ensaltar toda la tarea hecha por estas chicas que han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto. Los patrocinadores también han dicho presente y han dado su granito de arena para que el proceso siga avanzando. El gobierno nacional también hizo lo propio y con el presidente, Juan Opetro, recibiendo la visita de las campeonas, tuvieron también sus premios como era merecido, bien por Colombia, bien por las chicas de nuestro país, que siguen demostrando que si se apoya, se logra. Desde el Popistar Jarena, en la facultad, César Aguilar, para Diario La Libertad.